Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente El concepto de persona siempre ha sido algo que ha quebrado la cabeza de muchos antropólogos, sobre todo en la antropología filosófica, y aquí quería yo dar una aproximación o una reminiscencia de cuál es su antecedente. Ya hablamos algún día que fue en Roma con el prosopón y la máscara, y esta idea que luego deriva en Roma de personal, el que se hace escuchar, el que resuena, y por eso se decía que la persona era sujeto de derecho. Pero pocos saben que esta tradición prosigue un poco, o bastante más bien, en la Edad Media con la filosofía patrística y la escolástica, en la que están tratando de conceptualizar a Dios como persona. Y es en esos grandes tratados donde personas como Boesio, el gran filósofo de la patrística, pues va a definir por primera vez en términos más humanos lo que es persona, y va a decir es la substancia individual de naturaleza racional. Esta singularidad que siempre evoca la persona, que somos únicos e irrepetibles, bueno, por eso habla de individualidad, y también, por último, es racional, porque lo que nos va a distinguir con otras formas de vida u otros seres, pues es esta capacidad de razón que se traduce mucho en el locus, que es la capacidad de hablar, y como lenguaje es pensamiento, todo lo que pensamos lo expresamos a través del locus, por eso se asemeja el locus con el locus, que es la razón. Entonces, para Boesio, pues la persona es aquello que es irrepetible, que tiene una esencia, por consiguiente es una singularidad, y ello se da porque tiene capacidad de razonar. Es la definición de Boesio que más adelante Santo Tomás de Aquino va a retomar, y espero en otra entrega hablar de lo que decía Santo Tomás de Aquino acerca de la persona, y de ahí nos va a derivar toda esta tradición hacia el personalismo, que es la corriente filosófica que ha dado lugar a todos los grandes conceptos sobre la persona. Gracias.